A poco de la final, el revés que enfrenta Canta conmigo ahora en el 13. El ciclo que conduce Marcelo Tinelli sorprendió con una tremenda data. Después de mucho tiempo de estar fuera de la tele, Marcelo Tinelli regresó a la pantalla del 13 con Canta conmigo ahora y sorprendió a todos con el nuevo formato. Son 100 jurados famosos nacionales e internacionales que le dan el veredicto a los concursantes que presentan sus canciones, y ya se acerca la etapa final. Junto a este lunes, 5 de septiembre, el programa Canta conmigo ahora comenzó la etapa de los in-off, la cual denota que se acercan los últimos episodios. El conductor dijo algo al aire del 13 que sorprendió a todos sobre la continuación del programa que tanta expectativa creó a los televidentes. Punto Según dijo el conductor de Canta conmigo ahora, el ciclo continuará hasta fines de septiembre en donde se definirá la última etapa del certamen, mientras que la producción del 13 se encarga de la segunda temporada, la cual será desde octubre hasta finalizar el 2022. Los 28 finalistas se enfrentarán en 14 sin off, el participante que gane va a pasar automáticamente a la siguiente etapa, y el que pierda va a ocupar el lugar en el podio que se va a ir completando con los perdedores, que se define el jueves, dijo en principio Tinelli antes de anunciar las novedades sobre el programa. Esta semana vamos a conocer a los 14 finalistas del programa Canta conmigo ahora, agregó el conductor. Se viene la etapa final de este programa, señores. Termina a fines de septiembre esta primera edición, la segunda arranca en los primeros días de octubre y vamos a estar hasta diciembre con todo, expresó Tinelli y generó la ovación de los jurados. . . . . ¿Quién es Alma Viva? La jurado que enamora encanta conmigo ahora. . . Tuve fortuna, debe haber unos ángeles por ahí volando que dijeron agárrala a esta piba que tiene cosas para decir, expresó Alma en una nota con Telezoo sobre su presencia en el programa de Tinelli. . 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